¿Sigue dando que hablar la entrevista hecha por Vicky Dávila a la vicepresidente Francia Márquez? Para nadie es un secreto la nula o poca preparación que tiene Francia Márquez para haber asumido un cargo como el de la vicepresidencia, pues aún es complicado entender que llegó a ese puesto bajo el cobijo de ser afro y de representar supuestamente a los nadies de este país. El problema fue que apenas llegó a ese cargo, se le acabó la supuesta humildad a la señora Márquez y se le olvidaron los pobres que decía representar, pues ahora tiene una vida estilo oligarca como las que tanto criticaba cuando era precandidata presidencial, ya que tiene a su servicio mayordomos, incluida una mansión y solo viaja como supermillonaria en helicóptero de la Fuerza Aérea, puesto plenamente a su servicio. Entre las reacciones a la entrevista con Vicky Dávila, la más vehemente fue la del congresista Miguel Polo, quien por medio de su cuenta de Twitter le recomendó a la señora Márquez bajarle un poco a la soberbia y prepotencia y más bien ir a un psicólogo. También dice Miguel Polo que la señora Márquez se escuda en su color de piel para vivir sabroso y excusarse de sus despilfarros y su vida llena de excesos a costa del erario público. También Polo Polo le critica la incoherencia a la señora Márquez, pues no es cuestión de que si es legal que vaya en un helicóptero a DAPA, es cuestión de ética y coherencia con quienes la eligieron, supuestamente en representación del cambio y de los pobres olvidados de este país. Veamos a continuación la contundente reacción de Miguel Polo Polo. Señora Francia Márquez, quítese las cadenas mentales y le recomiendo que vaya un psicólogo para que le trate tanto complejo de inferioridad y tanto resentimiento que carga en el alma. A usted no se le critica por su color de piel ni porque haya sido empleada de servicio. Ya estamos mamados de que utilice la carta de racismo para querer tapar o excusar sus despilfarros y su vida de excesos. A usted se le critica su incoherencia. Esto no es cuestión de que si es legal o no que usted vaya en un helicóptero a DAPA. Esto es cuestión de ética. En campaña usted y el guerrillero hablaban de austeridad y hasta criticaron en su momento que el presidente Iván Duque utilizar el avión presidencial para llevar a sus hijos. Pero ahora que usted está viviendo sabroso en la vicepresidencia se gasta 60 millones, 60 millones de pesos por hora para ir en un helicóptero a su mansión en DAPA. Y sale con la excusa de que en el pasado todos lo hicieron. ¿Acaso de eso no se trataba su gobierno? ¿De un cambio? ¿Dónde está el supuesto cambio? Engañaron a los colombianos. Los negros de Colombia hoy no nos sentimos representados por usted. Es más, sentimos pena y vergüenza. Sus declaraciones lo único que hacen es crear una lucha racial que no existe. Los negros en Colombia somos gente echada para adelante, somos gente que no nos victimizamos, que no andamos recordando un pasado de hace 170 años que ya se superó. Somos negros que no andamos con resentimientos, que miramos hacia el futuro y no hacia atrás, como si lo hace usted. No es a las élites a las que usted con soberbia les dice de malas. Pues de malas, pero de malas. Es a las clases bajas, a las clases populares a quien su gobierno del cambio les clavó impuestos a la comida por medio de una reforma tributaria para ustedes poder vivir sabroso. Es a las élites a las que usted les dice de malas, es a las familias de los policías y militares que murieron esperando refuerzos de la fuerza pública mientras usted utilizaba los helicópteros del Estado para ir a su mansión en DAPA. Me pronuncio con respecto a las declaraciones de la señora Francia Márquez hoy, con respecto al helicóptero que lo estamos necesitando para evacuar a nuestros policías y militares que se encuentran en unas áreas donde no se puede llegar por tierra. Entonces siempre ha sido por este medio. ¿Cuál es el inconveniente? Que estamos necesitando helicópteros para el departamento de Nariño, para el departamento de la Amazonas. No los tenemos. Estos policías son personas humildes, son campesinos, son también indígenas. No somos del élite de este país. Por esta necesidad le pido al favor que nos pudiera colaborar con estos helicópteros, se lo agradeceríamos mucho. ¿Por qué no se muda para la casa vicepresidencial aquí en Bogotá con su familia en vez de estar gastándose cientos de millones de pesos para hacer largos viajes a DAPA con los recursos de los colombianos trabajadores? Por otro lado, usted dice esto. Me merezco que el Estado en su conjunto me cuide a mí para yo asegurar y poder hacer mi trabajo. Pues no me voy a dar el lujo a facilitarle las condiciones para que me maten más rápido. No voy a hacer eso. Señora, quienes asesinan y matan en este país son las guerrillas. Y una de esas guerrillas es el ELN, guerrilla que en su página oficial manifestó el apoyo a la vicepresidencia a usted. Porque según este grupo delincuencial, usted era la candidata de los nadie, o sea, de ellos. Dudo mucho que ellos la quieran matar a usted. Y más cuando su gobierno les otorgó estatus político y está buscando de muchas maneras darles beneficios políticos. Para finalizar, en vez de perder el tiempo victimizándose con resentimientos, mejor vaya y estudie para que deje tanta brutalidad e ignorancia. Porque ha sido una dictadura, ¿no? Pero, ¿por qué? O sea, ha sido una dictadura bloqueada, dictadura y como usted dice, todo no envía armas, envía médicos. ¿Eso no es de admirar? Una dictadura, no. Dictadura o no, como usted lo quiera llamar. Pero usted, ¿para usted es dictadura Cuba o no? Usted ha puesto el calificativo. Dígame usted que es la vicepresidenta de Colombia. Para usted no es dictadura y está bien su opinión. Yo respeto la autonomía de cada pueblo y la soberanía de cada pueblo. Y cada pueblo decide cómo se organiza política. Pero allá no han podido decidir. ¿Usted sabe cuántos años estuvo Fidel Castro? Sí, porque ha estado bloqueado. Porque ha estado en manos de una misma familia. Por Estados Unidos ha estado bloqueado. ¿Usted sabe cuánto se quedó Fidel Castro? Eso es una dictadura. Bueno, aquí no la hemos tenido, Vic. No, aquí hemos tenido elecciones democráticas. ¿Pero qué? Aquí no la hemos tenido, Vic. No, aquí hemos tenido elecciones democráticas. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Es imposible que la vicepresidenta de un país en una entrevista diga más de 10? No sé. No sé. No lo sé todavía. Ahora no digo nada porque eso es sobre supuestos. No sé todavía. No sé. Eso no lo sé. Entonces no podría dar datos de si estamos bien o no. Pues yo no sé. Pero... No, no sabía. Yo no sé quién hizo eso. Yo no sé. ¿Que no es mentira? O sea... Esas son las reservas del sumario, Vicky, que lo siento, pero no te voy a decir. ¿Y no lo dice por no generar un...? Porque tengo que cuidar mi gobierno. Es el gobierno del cambio. Bueno, yo no... Yo no podría decir sobre eso. Yo no sé si ella haya dicho eso. Bueno, yo no sé, no... Tampoco puedo hablar sobre lo que no he escuchado. No lo voy a decir porque eso... Eso no tengo que decir. No, no, se lo pre... No sé. No sé, no me atrevo a decir algo.